Que Dios les bendiga, hoy hablaremos de que es imposible dar fruto sin permanecer en Jesús y para esto vamos a iniciar en Juan capítulo 15 versículos 1 al 8 en versión NTV leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser purificados, fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden decir lo que quieran y les será concedido Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi padre Entonces aquí nos podemos dar cuenta ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros demos fruto Entonces la pregunta es ¿Estamos dando nosotros esos frutos que el Señor espera? Vamos a ver ciertos aspectos Vamos a ver a quién necesitamos para dar esos frutos Qué necesitamos y cuáles son esos frutos que debemos dar Entonces podemos comenzar dispartiendo de quién es la vid Dice que nuestra vid es Jesús Entonces en Él nosotros damos frutos Dice ¿verdad? Que cuando nosotros permanecemos en Él vamos a dar mucho fruto? Pero hay algo interesante aquí Que dice que el Señor, Dios mismo, es el que poda todas las ramas para que den aún más fruto ¿Qué es podar? Cuando nosotros vemos ¿verdad? En un árbol o en una planta normal Cuando se poda se le quita todas las hojas o todo lo malo que ésta tenga Y así cuando se le quitan estas hojas da aún más fruto Es más frondoso Lo mismo pasa con nosotros El Señor nos quita todo lo que no le agrada Nos va podando Nos va probando ¿Y cómo hace esto el Señor? A través de las pruebas Pues es a través de las pruebas que nosotros somos limpios Y el Señor nos va demostrando que debemos ir quitando Entonces en el versículo 5 dice Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas Entonces dice que es necesario que nosotros permanezcamos en Jesús Para que podamos dar frutos Porque sin Jesús es importante Entonces nosotros reconocemos que es importante aprender a dar este fruto Y en el versículo 6 dice que aquel que no es que esté en Jesús No dando fruto es una rama inútil y seca Y dice que al final el Señor recogerá todas estas ramas y las echará en el fuego ¿Qué quiere decir? Que hay personas que van a estar aparentemente siguiendo a Jesús Y estas personas no están dando el fruto que el Señor espera Y es por eso importante A ver estos aspectos Para que aprendamos a dar esos frutos que el Señor quiere Entonces vamos a ir a Juan capítulo 14 versículo 15 al 21 Para que podamos ver a quien necesitamos para dar fruto Dice así Si me aman obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce Pero ustedes si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes No los abandonaré como huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco el mundo no me verá más Pero ustedes si me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán que estoy en mi Padre Y que ustedes están en mí y yo en ustedes Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen Son los que me aman Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer a cada uno de ellos Entonces dice que nosotros necesitamos al Espíritu Santo Para poder permanecer en el Señor Es necesario que mantengamos ese Espíritu Para poder dar frutos Porque es en el Espíritu en el que el Señor nos concede Dar esos frutos Por lo tanto si no tenemos al Espíritu Santo Es imposible que demos frutos Y dice verdad la palabra Que el Señor Jesús iba a morir Que iba a resucitar al tercer día Y en su ascensión al cielo Iba a enviar al Espíritu Santo a cada uno Pues en ese momento verdad Los discípulos ya habían aceptado al Señor Jesús Por ende iba a entrar a vivir en ellos Ahora nosotros verdad Cuando hacemos nuestra oración de fe Cuando reconocemos que Jesús es el único Señor y Salvador nuestro Y lo aceptamos en nuestro corazón Automáticamente que somos bautizados en agua y en Espíritu El Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros Entonces dice que es este Espíritu El que nos ayuda a obedecer al Señor Y dice que no todos pueden tener a este Espíritu Santo ¿Por qué? Porque dice que el mundo no busca al Espíritu Santo Ni lo conoce Pero los que son de Cristo Si lo tienen Entonces es importante Examinarnos si tenemos al Espíritu Santo en nosotros Y vamos a ver más adelante Cómo es que debe estar nuestro Espíritu Santo Porque también lo podemos entristecer Ahora vamos a ver que en Juan 17 Capítulo 17 Versículo 17 al 19 Esta verdad es una oración que el Señor Jesús hizo Y dice Haz los santos con tu verdad Enséñales tu palabra la cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo Yo los envío a ellos al mundo Y me entrego por ellos como un sacrificio santo Para que tu verdad pueda ser los santos Entonces leíamos nosotros en Juan 15 Que la vid verdadera es Jesús Y que por medio de Él nosotros somos podados y purificados Y aquí podemos ver que este es verdad Cuando Jesús está haciendo su oración Y dice que gracias a su sacrificio Él nos hizo santos Purificándonos a nosotros Dice que Él se entregó a sí mismo como sacrificio En ofrenda voluntaria Él nunca pecó Él nunca cometió pecado Y por eso Él fue santo Y debido a su santidad Nosotros cuando venimos a Él Somos hechos santos Somos purificados Y es por eso que el Señor nos ha hecho limpios Y es a partir de ese momento En que nosotros tenemos que permanecer Seguir siendo santos Seguir permaneciendo en esa vida Ahora vamos a ir a Juan capítulo 6 Versículo 54 al 56 Dice así Pero todo el que coma mi carne Y beba mi sangre Tendrá vida eterna Y yo le resucitaré en el día final Pues mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Todo el que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Este acto verdad Que representa la cena del Señor Es lo que nos hace Permanecer en el Señor Entonces primero Necesitamos al Espíritu Santo Para poder dar fruto Segundo Necesitamos participar De la cena del Señor Para poder dar fruto ¿Qué es la cena del Señor? Es cuando todos los hermanos Nos reunimos Y comemos de pan Y tomamos de esa copa Que representa El pan Representa la carne del Señor Y el vino Representa la sangre del Señor Entonces dice que nosotros Al participar de esto ¿Verdad? Estamos discerniendo El cuerpo de Cristo Ahora bien Vamos a ver ¿Qué pasa con las personas Que participan de la cena Indignamente? Indignamente Y esto Lo encontramos En Primera de Corintios Capítulo 11 Versículos 27 al 31 Entonces no solo se trata De que yo quiero participar En la cena del Señor O que lo voy a hacer No Debemos ser conscientes De cómo lo hacemos Cuándo lo hacemos Y por qué lo hacemos Y vamos a hacer ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es participar De la cena indignamente? Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 27 al 31 Dice así Por lo tanto Cualquiera que coma Este pan O beba de esta copa Del Señor En forma indigna Es culpable De pecar Contra el cuerpo Y la sangre del Señor Por esta razón Cada uno Debería examinarse A sí mismo Antes de comer el pan Y beber la de la copa Del Señor Pues si alguno Come el pan Y bebe de la copa Sin honrar El cuerpo de Cristo Come y bebe juicio De Dios Sobre sí mismo Esa es la razón Por la cual Muchos de ustedes Son débiles Y están enfermos Y algunos incluso Han muerto Si nos examináramos A nosotros mismos Dios no nos juzgaría De esa manera Entonces dice Que participar Indignamente De la cena Del Señor Es comer Y beber juicio Para sí mismo Y que es Participar Indignamente Cuando yo No disierno En el cuerpo De Cristo Cuando yo Estoy pecando He pecado Y no he discernido En el cuerpo De Cristo Entonces Participar En la santa cena Del Señor No solo significa Ah voy a comer pan Y beber vino Con mis hermanos Y esto solo es Una representación No De que se trata Participar En la cena Del Señor Se trata De recordar Que el Señor Vino a esta tierra Entregó su vida Por mí No pecando No fallando No insultando Y Él Por ese gran amor Que me tenía Por ese gran amor Que me tuvo Se entregó a sí mismo Padeciendo tantas cosas Eso es discernir El cuerpo de Cristo Cuando yo recuerdo Cuando yo voy A la escritura Y leo Todo lo que pasó En Jesucristo Leo que fue azotado Leo que fue bofeteado Que lo injuriaron Que se burlaron De Él Y Él Cayó No salió palabra De su boca Él embudeció Por eso dice Que como cordero Fue llevado al matadero Él se entregó A sí mismo Por mí Por mi pecado Y gracias a que Él se entregó Por mí Yo soy limpio Yo soy salvo Yo soy purificado Yo tengo perdón Yo tengo entrada Al trono de la gracia Eso es discernir En el cuerpo de Cristo Cuando yo me examino A mí mismo Porque cometemos errores Porque cometemos fallas Y eso es examinarnos A nosotros mismos Señor Yo reconozco Que hoy te fallé Reconozco Que hice esto Aquello Que Pero ya no lo quiero hacer más Eso es discernir El cuerpo de Cristo Cuando yo Reconozco Que le he fallado Cuando yo Pido perdón Antes Deje de estar En la Participar En la cena del Señor Cuando yo Recuerdo Cuando yo leo Todo lo que Jesús pasó Cuando yo Verdaderamente Siento en mi corazón Porque muchas veces Podemos leer Pero somos tan insensibles Que ni siquiera Nos conmueve Todo lo que Jesús pasó Y es por eso Que el Señor Nos dice Que las personas Que participan Indignamente De la cena del Señor Son débiles Espiritualmente Muchos están enfermos Y muchos han muerto Que quiere decir Muerte No solo carnal Sino una muerte espiritual Ya no tienen El Espíritu Santo Dentro de ellos Porque lo han dejado Morir ¿Por qué? Porque no participaron De la cena del Señor Dignamente ¿Por qué? Porque no discernieron El cuerpo de Cristo Y es por eso Muy importante Que aprendamos A examinarnos A nosotros mismos Ahora vamos a ir A primera de Tesalonicenses 5.19 Y aquí podemos ver Vamos a ver Un punto muy importante Del Espíritu Santo Primera de Tesalonicenses 5.19 Dice así No apaguen Al Espíritu Santo De Dios Esta es Este es ¿Verdad? Pablo hablando De la iglesia De Tesalónica Le dice No apaguen Al Espíritu Santo De Dios O sea Que podemos apagar Al Espíritu ¿Cómo lo apagamos? Esto lo encontramos En Efesios 4.30 Efesios Capítulo 4 Versículo 30 Dice así No entristezcan Al Espíritu Santo De Dios Con la forma En que viven Recuerden Que Él Los identificó Como suyos Y así Les ha garantizado Que serán salvos En el día De la redención Entonces Podemos Entristecer Al Espíritu Santo Y cuando Él ya está Entristecido Y nosotros No prestamos Atención Nosotros No somos Conscientes De cómo Está mi Espíritu De importarnos Por nuestro Espíritu Entonces Nuestro Espíritu Se va Como decía ¿Verdad? Que no En 1 Tessalonicense 5.19 Entonces ¿Cómo lo entristecemos? Con la manera En la que vivimos Entonces Yo debo Vivir Honrando Al Señor En mi cuerpo En alma Y en espíritu Todo mi ser Debe ser entregado Al Señor Como un sacrificio Dice Que nuestro cuerpo Para olor fragante Al Señor Que le agrada Al Señor Entonces Cuando yo Estoy obedeciendo Al Señor Cuando yo estoy Viviendo De la manera Que al Señor Le agrada Mi espíritu Va a estar Avivado Mi espíritu Va a estar Fuerte Y por lo tanto Cuando mi espíritu Está fuerte Va a ser capaz De producir Esos frutos Y acerca Del Espíritu Santo Podemos leer En Romanos 8 Y cuando usted Tenga tiempo ¿Verdad? Leer todo el capítulo Y nos podemos Dar cuenta Que no todas Las personas Tienen al Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Determina Si ganamos O perdemos La batalla En nuestra carne Determina Si nosotros Nos vamos a dar Al pecado Si nosotros Estamos pecando Deliberadamente Es porque No tenemos Al Espíritu Santo Ahora Vamos a ver Cuáles son Esos frutos Y para esto Lo vamos a ir A Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 Y 23 Dice así Gálatas 5 22 Y 23 En cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce En nuestra vida Es amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Vamos a darnos cuenta Que el que encabeza Estos frutos Es amor Y el Señor Y el Señor Jesús Dijo Que el fruto Del amor El amor Es lo más Importante Y en que se resumen Los dos mandamientos Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Si ya estamos Incumpliendo En ese Nos hacemos Nos hacemos culpables De toda la ley Es decir De los otros Nueve Ocho mandamientos Y dice Verdad Que también tenemos Que tener el fruto De la alegría Paz Dice de verdad Que el Señor Jesús Nos iba a dar paz La paz que Él da No es como la del mundo Porque el mundo Ofrece una paz Momentánea Y que de repente Viene aflicción Angustia Pero no El Señor Jesús Nos enseña Que en medio De la tormenta Estar en calma A confiar en Él Gentileza Bontad Fidelidad Humanidad Humildad Y control propio Domino propio Entonces dice Que el Señor No nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de fe De amor Y de dominio propio Que quiere decir Que yo puedo Controlar mis acciones Que yo soy Dueño de mi cuerpo Y por ende Yo puedo dominarme Puedo decir no A pecar Puedo decir no A lo que no le agrada Al Señor Y es por eso Que necesitamos Al Espíritu Santo Para poder dar Estos frutos Sin el Espíritu Santo Sin Jesús Es imposible Que nosotros Nos encontremos Dando fruto Y agrademos al Padre Ahora vamos a ir A Lucas Capítulo 13 Versículos 6 y 9 Y esta verdad Es una parábola Que les refirió El Señor Jesús Lucas Capítulo 13 Versículos Versículos 6 y 9 Dice así Luego Jesús Les contó La siguiente historia Un hombre Plantó una higuera En un jardín Y regresó Varias veces Para ver Si había dado Algún fruto Pero siempre Quedaba decepcionado Finalmente Le dijo Al jardinero Llevo tres años Esperando Y no ha producido Ni un solo higo Córtala Solo ocupa espacio En mi jardín El jardinero Respondió Señor Dale otra oportunidad Déjala un año más Y le daré Un cuidado especial Y mucho fertilizante Si el año próximo Da higos Bien Y si no Entonces puedes cortarla ¿Quién es el Señor Que está buscando fruto? Dios ¿Quién es el jardinero? Jesús Abogando por nosotros Que Dios viene Y busca fruto En nosotros Cuando Jesús Se acercó a la higuera Buscando fruto Y no lo halló ¿Qué hizo? La maldijo El Señor viene Y está buscando fruto En nosotros Somos nosotros De apariencia Que aparentemente Si estamos dando frutos Pero el Señor Conoce Nuestra mente Nuestro corazón Escodriña Dice Lo más profundo A Dios No lo podemos engañar Estamos dando Nosotros Verdaderamente Esos frutos Que el Señor Quiere Será que cuando Dios se acerca En nosotros Ve que verdaderamente Estamos dando Ese fruto Y dice Verdad Que hay quienes Dan fruto Al 30 Al 70 Y al 100 Por uno Y hay quienes No dan fruto Y entonces Dice Que viene El Señor Jesús Abogando Y le dice Señor No la cortes Espera un año Más El Señor Abogando por nosotros A lo mejor Tú estás lejos Del Señor Y el Señor Está diciendo Señor Espéralo Yo le voy a hablar Yo voy a tocar Su corazón Yo le voy a enseñar Dale tiempo Señor El Señor Jesús Abogando por nosotros Porque mientras Tenemos vida Tenemos la oportunidad De arrepentirnos De convertirnos Y de poder Dar ese fruto Pero después Nada se puede hacer Y por eso El Señor Aboga por nosotros Y le dice Si da fruto Bien Y si no Puedes cortarla Queremos ser nosotros De esas ramas Que sean cortadas Y vimos también En Juan Que decía Que el Señor Jesús Cuando estaban Estas ramas Fuera de Jesús Se secaban Y no daban frutos Eran amontonadas En manojos Y iban a ser quemadas ¿Qué quiere decir? Que las personas Que estén dentro del Señor Y no den fruto Nunca dieron Con el fruto Que el Señor quiere Van a ser lanzadas En el infierno En el lago de fuego ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dar ese fruto O ser lanzados En el lago de fuego Nosotros debemos Esforzarnos Por dar ese fruto Debemos esforzarnos Por vivir De la manera Que al Señor le agrada Porque de lo contrario Entonces nuestro espíritu Estará entristecido Y no va a dar esos frutos Pero si nosotros Estamos agradando a Dios Con nuestra manera De vivir Nuestro espíritu Va a estar fortalecido Nuestro espíritu Va a dar ese fruto Porque no somos nosotros Es el espíritu Es el espíritu Dentro de nosotros Quien nos da ese poder Para ser fructíferos Ahora vamos a ir a Mateo Capítulo 7 Versículo 16 al 20 Mateo Capítulo 7 Versículo 16 al 20 Vamos a ver Otro punto Es importante Es Que el Señor Jesús Nos enseña Que por nuestro fruto Seremos conocidos Entonces Lo que yo exteriorice Mis acciones Mis actitudes Si tienen un peso Si dan un testimonio Porque por medio De mi testimonio De mis acciones Yo puedo glorificar El nombre del Señor O puedo avergonzar El nombre del Señor ¿Por qué? Porque el Señor Jesús Dijo que nosotros Somos representantes De Él Aquí en la tierra ¿Cómo lo estoy Representando yo? ¿Será que mis actitudes Verdaderamente glorifican A Dios? ¿O no? Vamos a leer Mateo Capítulo 7 Versículo 16 al 20 Dice así Puedes identificar Por su fruto Es decir Por la manera En que se comportan ¿Acaso puedes recoger Uvas de los espinos O higos de los cardos? Un buen árbol Produce frutos buenos Y un árbol malo Produce frutos malos Un buen árbol No puede producir Frutos malos Y un árbol malo No puede producir Buenos frutos Por lo tanto Todo árbol Que no produce Buenos frutos Se corta Y se arroja Al fuego Así es Es de la misma manera Que puedes identificar Perdón Así es De la misma manera Que puedes identificar Un árbol Por su fruto Puedes identificar A la gente Por sus acciones Ah O sea que sí Mis acciones Tienen un peso Importante ¿Cómo me comporto yo Frente a todo el mundo? Estoy dando a entender Que verdaderamente Dios vive en mí Estoy glorificando El nombre de Dios A través de la manera En como estoy viviendo A través de la manera En como trato a mi hermano En como trato a mi vecino En como trato a mi prójimo Verdaderamente Estoy demostrando Que Dios Está en mí Por eso dice Por sus frutos Los conoceréis Y aquí Verdad Está hablando De los falsos profetas De aquellos Que se disfrazan De ovejas Pero en realidad Son los rapaces Entonces hay personas Llamándose cristianas Pero no son Verdaderamente cristianos ¿Por qué? Porque sus acciones Sus actitudes No representan Ser hijos de Dios Es lo mismo Que el Señor Nos dice a nosotros Estamos nosotros Representando a Dios Estamos nosotros Viviendo de la manera Que a Dios le agrada De lo contrario No vamos a dar fruto Seremos cortados Y lanzados al fuego ¿Eso queremos? Que el Señor Nos aparte de Él También el Señor Jesús les dijo En aquel día Vendrán muchos En mi nombre Diciendo Señor, Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Hicimos milagros ¿Qué les dirá El Señor Jesús? Apartados de mí Nunca os conocí Hacedores de maldad Qué triste Que llegamos Ante el Señor Ante el tribunal De Cristo Y que nos diga Nunca te conocí Qué duro Es por eso Que hoy Podemos tener La oportunidad Es por eso Que a lo mejor Cometimos una falla Pecamos Nos alejamos del Señor Hoy tenemos La oportunidad De volver a Cristo Hoy tenemos La oportunidad De volver al camino De arrepentirnos En Isaías 1.18 Dice Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuentas Si vuestros pecados Fueron como la grana Serán emblaquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Serán como blanca lana No importa Qué tan grande Haya sido nuestro pecado Pero si mientras Estamos con vida Nos arrepentimos Nos convertimos Y no lo hacemos más El Señor nos perdona A lo mejor fuimos Como el hijo pródigo Que nos alejamos del Señor Pero el Señor Nos está esperando Con los brazos abiertos Qué esperas Para venir al Señor Muchas veces Dice que el Señor Permite Que atravesemos Desiertos Pruebas Dificultades ¿Por qué? Porque si no atravesamos Desiertos No venimos a Él En oración Porque si no atravesamos Desiertos No nos acercamos a Él Dios permite Que pasen dificultades ¿Para qué? Para que abramos Nuestros ojos Y nos acerquemos a Él Porque a lo mejor Hemos dejado de hablar Con el Señor Porque a lo mejor Hemos dejado de leer Su palabra Porque a lo mejor Le hemos dejado de buscar Entonces el Señor Nos manda una dificultad Una prueba Y es ahí Cuando nos acercamos Al Señor ¿Esperas tú Que te pase algo grave Para venir al Señor? ¿Esperas tú Que te pase una enfermedad Un accidente O alguna otra cosa Para venir al Señor? Porque dice Que el Señor Al hijo que ama Corrige Si tú eres hijo del Señor Él te va a llamar No importa cómo Pero depende De nosotros Cómo queremos ser llamados El Señor Empieza llamándonos Con amor Con amor Con paciencia Pero si no queremos Viene la vara del Señor Viene su corrección Cómo queremos ser llamados Queremos venir hoy A sus pies No perdamos más Nuestro tiempo En cosas que no nos benefician El mundo siempre Nos ofrece muchas cosas Delitosas a la vista Al placer Pero no nos benefician No nos llevan A nada bueno Ahora vamos a ir A Mateo Capítulo 12 Versículos 33 Al 37 Mateo 12 33 Al 37 Dice así A un árbol Se le identifica Por su fruto Si el árbol Es bueno Su fruto Será bueno Si el árbol Es malo Su fruto Será malo Camada De víboras ¿Cómo podría un hombre Malvado ¿Cómo podrían hombres Malvados como ustedes Hablar de lo que es Buen y correcto? Pues lo que está En el corazón Determina lo que uno dice Una persona buena Produce cosas buenas Del buen tesoro De su corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del mal tesoro De su corazón Les digo lo siguiente En el día del juicio Tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil Que hayan dicho Las palabras que digan Te absolverán O te condenarán Entonces Hay dos puntos Importantes aquí ¿Qué hablo yo? ¿De qué es lo que más hablo? ¿De Dios? ¿O de cosas que no le agradan Al Señor? Dice Que mi corazón Está lleno Y de eso Que abunde en mi corazón Yo voy a hablar ¿Será que yo me paso Insultando a las personas? ¿Será que yo paso Haciendo chistes En doble sentido? ¿Será que yo tengo Una mente mal pensada Y eso vivo hablando? Esas cosas No le agradan al Señor Esas cosas Son las que nos alejan Cada vez más Y más del Señor ¿Por qué? Porque dice Que el pecado Nos aparta de Dios Y es por eso importante Participar de la cena Al Señor dignamente ¿Por qué? Porque el Señor Nos hace limpios Porque dice Que el Señor Jesús Solo hizo un sacrificio Y por medio de ese sacrificio Somos purificados Pero si nosotros Seguimos pecando Conscientemente Ya no queda más Sacrificio Por el perdón Es decir Ya no podemos ser Perdonados De pecados Y seguimos Deliberadamente pecando Es tan importante Aprender ¿De qué estoy llenando Mi corazón? ¿De qué está lleno Mi corazón? ¿Está agradando Mi corazón? ¿Mi boca? Lo que está hablando Al Señor Porque dice Por eso el Señor Nos enseña Su palabra Cómo corregirnos Cómo agradar Al Señor Ahora vamos a ir A Juan 1335 Juan 1335 Dice así El amor que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Nuevamente Volvemos a ver Que el amor Tiene un gran peso En nuestra manera De ser reconocidos Dice que Por el amor Que nos tengamos Unos a los otros Seremos reconocidos Que somos discípulos Del Señor Si no hay amor En mi corazón No soy discípulo Del Señor Y ahora vamos a ir A Mateo 1516 Mateo 1516 Dice así Todavía no lo entienden Preguntó Jesús Todo lo que comen Pasa a través del estómago Y luego termina En la cloaca Pero las palabras Que ustedes dicen Provienen del corazón Eso es lo que Los contamina Pues del corazón Salen los malos pensamientos El asesinato El adulterio Toda inmoralidad Sexual El robo La mentira La calumnia Esas cosas Son las que los contaminan Comer sin lavarse las manos Nunca los contaminará Muchas veces Dice el Señor Solo quiere tu corazón Pero que clase de corazón Le estás ofreciendo al Señor Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida De nuestro corazón Proviene toda nuestra vida Entonces el Señor Nos está pidiendo Toda nuestra vida Si mi corazón Está lleno De cosas que al Señor No le agradan No estoy viviendo Para el Señor No le voy a agradar El Señor espera Que nosotros Podamos glorificar El nombre del Señor A través de nuestras acciones Pero si mis actitudes Y mis acciones No demuestran eso Entonces yo estoy fallando El Señor Es por eso Que todo lo que yo haga En mi cuerpo No es para mi gloria No es para mí Es para glorificar El nombre de Dios Entonces yo me debo examinar Verdaderamente Lo que estoy haciendo ¿Glorifica el nombre del Señor? ¿Agrada al Señor? ¿Hace que las personas Se quieran acercar al Señor? Ahora Vamos a ir a Mateo 3.10 Y aquí verdad Nos habla de las ramas Que serán cortadas Mateo 3.10 Dice así Ahora mismo El hacha del juicio de Dios Está lista Para cortar las raíces De los árboles Así es Todo árbol Que no produzca buenos frutos Será cortado Y arrojado Al fuego Y vamos a ir ahora A Mateo 7.10 Que nos habla de lo mismo Mateo 7.19 Dice así Por lo tanto Todo árbol Que no produce frutos buenos Se corta Y se arroja Al fuego Si yo Me encuentro Produciendo frutos malos Seré cortado Y lanzado En el fuego Si hoy viniera el Señor Estamos dando esos frutos Que dignos de arrepentimiento Estos frutos buenos O estamos dando frutos malos O ni siquiera Estamos dando frutos Si hoy viniera el Señor A buscar fruto En nosotros Lo hallaría Y si no lo haya Preocupémonos Trabajemos en el Señor En esforzarnos Por dar esos frutos ¿Por qué? Porque no es para mí No es para agradar al hombre Es para agradar a Dios ¿A quién quiero agradar a Dios? ¿A quién quiero servir? ¿A quién quiero honrar? Dice que nosotros Ya no nos pertenecemos A nosotros mismos Le pertenecemos a Cristo Por lo tanto Nuestra manera de vivir Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Debe ser Para el servicio